Cuando Frín subió a la duna, es decir, a esa montaña de arena frente al mar, cuando Frín subió a la duna, se paró frente al mar por primera vez. Pero ahí estaba Alma, sentada en la arena, hablando con ese chico más grande. Entonces no vio el mar. Dio media vuelta. Frín, ¿qué haces? Viajamos hasta acá, ¿no vas a saludarla? Preguntó el papá. Déjame, se alejó Frín. Esperá, déjame. Así terminó la visita de sorpresa que Frín había preparado para el cumpleaños de Alma. No quiso quedarse un segundo más, ni que Alma oyera un ruido y se diera vuelta. Bajó la duna hasta la calle de arena y se alejó caminando a grandes trancos. Pasó al lado del jeep, siguió de largo. El papá dudó un segundo en bajar a avisarle a Alma, pero no conocía en esa ciudad. Si Frín se alejaba, no lo encontraría. Solo gritó, ¡Alma! ¡Hola! y alzó los brazos. Ella se dio vuelta. El sol le daba en la cara, puso su mano así como una visera. En ese momento el papá vio que Frín se largaba a correr. Alma se puso de pie para ver quién la saludaba. El papá hizo bocina con las manos. ¡Ahora volvemos! Alma levantó un brazo, pero la sorpresa era demasiado grande como para reconocer que era el papá de Frín. Cuando corrió hasta la duna ya no había nadie, solo vio a unas cuadras un jeep alejándose. El papá alcanzó al Frín. Lo convenció de subirse al jeep, pero con la promesa de que no volverían a la duna, ni a buscar a Alma, ni a nada. Solo al campo, a regresar. Alma se quedó mirando. No le prestaban un jeep al papá de Frín, no estaba segura. Aunque su corazón adivinó que era Frín dándole una sorpresa, pensó que ese pensamiento eran sus ganas de que Frín hiciera eso. Se ensombreció pensando que Frín no la había llamado, ni le había escrito. ¿Cómo podía olvidarse de su cumpleaños? El papá alpretaba el volante con las manos, enojado con Frín. Pero Frín no hablaba, no respondía. Miraba por la ventanilla para disimular sus lágrimas. Malditas lágrimas. Maldito mar. Maldita idea de la sorpresa. Para colmo, su mamá lo iba a llenar de preguntas. Frín, ¿te gustó el mar? Frín, ¿te gustó el mar?